¡Suscríbete al canal! Marta, Anika, Rufetas... ¡Hostia, se ha despertado! ¡Como le gusta una cámara a él! ¡Hola! Hemos salido de siete y media, vamos a hacer dos horas en un cuarto de hora. ¡Hemos estado con yo, Miquel! ¡Dos horas y cuarto, hablándose en las siete de la mañana! ¡Y estamos hablando de un cuarto de hora! ¡A todo el bus! ¡Que comience la aventura! ¡En verdad! ¿Qué pasta? ¿Dónde das? Un mordi fin. En verdad está ajo seco. Laura, Marta... Una cara de mono actualmente. Esta mujer no está correcta. No está bien hecha esta mujer. Vale, teníamos el bus a las 12 y 20, que nos llevaba a hospitales porque estamos aquí con todos los maletones. Y no ha llegado porque el autobusero no se ha parado en Salou. Tenemos que esperar una hora más. Eso es. Una hora aquí, con las maletas pasando calor. Y a comer más tarde, a ver cuándo va a comprar. Y la compra y todo. Porque claro, es domingo y hay sitios que están cerrados. Y toda la tropa. Lufas, ven aquí un momento. Bueno, no lo hemos perdido porque no ha venido. Y veis un cuarto de hora esperando. ¡Hola! Mira, mira las cintas, ¿sabes? La supuesta falda. Me niego a estar aquí sentada. ¿Pero te has metido entera al mar o qué has hecho? ¿Cómo vas a estar metido entera, chica? ¿Qué has hecho? Se ha puesto así la cabeza. A las lufas. Estamos haciendo un directo en TikTok porque no sabemos un montón. Ya estamos en un hospital, ¿eh? Bueno, ahora vamos a Miami porque la casa está en Miami. Mira toda la tropa. Ahí estás dos delante. Que nos hemos presentado cada clara vez. Y bueno, yo creo que ya la conoceréis. Yo creo que ha salido en algunos otros vídeos o algo, ¿no? Sí. Y eso. Una más en este canal. Mi negra, mírala que negra. Mírala, ¿eh? Vale, tenemos un campamento. ¿Vais a tener sorpresas durante el vídeo? Sí, que nos la acaba de agafar esta porque... ¡Ah! ¡Hala! Ya, estamos en bolas. ¿Qué haces? Venga a devolver pertenencias. Mira. Mira dónde va a dormir yo. Y ahora vamos a ver qué está haciendo esta gente loca. Johnny. La gente está muy loca. Hemos venido a casa. Y nos vamos a la pisera porque hay un canal que te muere. Vale. ¡Mira! 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 ¡Mira, mixto! ¡Honda toda la cámara mojada! ¡Mira! Yo tengo agua maja de la turbina Está todo lleno de especies Ani Corras me va a hacer un recogido Me va a hacer como una trenza Pero porque solamente por arriba ¿Te empieza aquí o más? ¿Qué pasa? Lo grabamos Y se la han caído toda la lata de encima O sea, les voy a enseñar lo que hemos comprado A ver, como... Demasiados huevos, la verdad Tenemos aquí un montón de pizzas Luego, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues mira Hoy vamos a cenar Salchichas en plan perritos calientes El tío lleva mi nueva parte Eh, a ver, no, solamente quito las ensaladas Hemos cogido super pocas cosas así Las ensaladas las sustituyo Por un ya te como, por ejemplo Mirad, parezco un avatar, tío Bueno Os enseño mi outfit de esta noche Estos pantalones largos verdes de lino Así, que son buenísimos Del año pasado de Subduet El top de lino blanco también de Subduet Luego llevo este Zadig marrón Y... Os lo pongo aquí para que lo veáis bien Los pantalones y... Estas sandalias que son buenísimas De Zara Pero que las podéis encontrar en muchísimos sitios Mirad, qué guapa Camiseta de Pimpamero Pantalones de Zara Estas son de Luz De... Y ya está Nos acabamos de hacer unas fotos super guays Las veis en mi lista Sigue Acabas ya No, que a Marta también le he hecho Oye mi gente Oye mi hermano Oye mi hermano Que más hijos de tierra Peques Peques Hola Peques Hasta mañana Buenos días vaca Muy bien vaca Hola familia Vaca 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 Hola Iremos a la playa, mirad, aún no me he ido a la treinta Llevo unos pelos Pues que ahora no me he ido a la playa Y si me van a quedar peor aún Estamos esperando a Daniela, ¿no? Estamos haciendo los rotos La vecina nos ha hecho la bronca Sí, por poner música A la tía, que media de la mañana, o sea, que espabilen Mirad a Clara que guapa es Me voy a hacer influ ¿Quién ha venido? Que es brutal Nos vamos a la playa Hemos ido a la piscina Después de la playa Y hemos hecho, bueno, yo no he hecho la comida La han hecho otra vez Sí, están y corras La verdad que todas hemos hecho la comida menos esto Porque a mí no me dejabais hacer los macarrones No sé si ya van de mis macarrones Bueno, a ver, si quieren confiar en que yo les haga la salada Pues yo lo intento ¿Vale? Pero la mesa sí que la he puesto con rufas Rufas Vaca La gente no va a entender el Calla vaca Que nos da por unas charlas más profundas Voy a empezar a editar este vídeo que estáis viendo Están arriba el resto haciendo el gilipollas ¿Me quema un poquito puede ser? Pues a mí sí me la pone yo a gozo la verdad Mira lo que nos ha traído Daniela Ay sí, mira De Grecia De momento la tarde no pinta que va a ser muy productiva Hoy merendamos algo con huevos Es que compramos huevos a punta para Voy a enseñar la cantidad de huevos que tiene 24 huevos Todos los huevos que le faltaron a tu ex Es broma En algunos casos no ha sido una broma ¡Bú! Hola Hola Luis hija Pues ponéis un pido Saca mordo ¡Aversa! ¡La llave a la cara! ¡Aversa! ¡Y son paquete! ¡Sube, sube, sube! ¡Va, pa, chapa! ¡Va, chapa! Ya nos hemos arreglado Ahora vamos a hacer Llevo un office súper normal O sea, la verdad es que estoy muy poco satisfecha Pero bueno Vamos a cenar pizzas No sé No Nos vamos a dormir Son las 4 y media de la mañana Dani Limpia, vacías Bueno, sí, que me sale una foto buenísima La podéis ver en Instagram Lo dejo por aquí Pues este bikini que es de Cotton's Hill, Barcelona Y la gorra que no paga nada Pues que me molesta el sol Que me la compré en Tarifa En el chiringuito de... En el chiringuito de Angana Se llamaba Lucía, ¿desvís cocina algo? A todo esto son las 4 de la tarde No, las 4 y media se dan, ¿sí? ¿Por qué entonces? ¡Para algo que hago bien menos para esa estropea! La cama Me quema un poquito, ¿eh? Joder, Karim Mira como es pequeño Hemos comido ya mis grandes huevos Y patatas Ahora están fregando ¿Qué nos dividimos las tareas del hogar? Yo he fregado un poquito Yo he cocino Son las 6 de la tarde Y nos acabamos de levantar de comer Vale, huele a huevo Toda la parte de abajo Por los huevos fritos Y estamos grabando Porque he subido una encuesta de Instagram De suposiciones sobre mí Para que respondan mis amigas Entonces Ahora han cogido el móvil Para grabarlo y tal Lo están subiendo todas ellas No sabéis lo difícil que está siendo Porque al principio Hemos empezado a grabarlo en la habitación Que estábamos todas Y hablaban 80 personas a la vez Unas gritando por detrás Otras riéndose Bueno, estaba siendo muy lindín Así que al final Espera Calla, parca Le encanta viajar y conocer nuevos sitios Sí, sí Lo gusta mucho, mucho a ella Y luego que no quiere vivir En Huesca En Huesca Nos vamos ya Hemos cenado aquí No se podía estar más a gusto Sí Vale, me han roto el cargador ¿Vale? Porque era un cargador súper raro En plan, el enganche era súper raro Y me lo han roto Y nadie me quiere decir que no ha sido Y no tengo batería en el móvil Así que nada Esperaré mañana Que alguna deje de usar el cargador Y me puedo cargar el móvil yo Nos hemos hecho fotos súper guay Hoy ha sido un planazo La verdad Qué guay el día de la playa Sí Hasta mañana Buenos días Estamos bajo y vivimos Solamente nos queda Para desayunar Un poquito de zumo Unas magdalenas Que nadie quiso comprar Y compré Por eso quedan Porque nadie más ha querido comer Un croissant De chocolate Y leche y yogures Hoy he dormido Vas a oír Miren cómo te han hinchado Nos hemos ido a comer una paella Que no he grabado nada Porque se me ha olvidado Hola Y ahora nos vamos a dar un baño en la piscina Y nos cogemos las maletas Que ya está todo preparado y recogido Y nos iremos Porque todavía tuvimos problemas con el bus Y no va a ser que lo perdamos Entonces vamos a dar un baño en la piscina